La obra comienza en el castillo de Elsinor, donde los sentinelas han visto el fantasma del rey de Dinamarca, que ha fallecido. Horacio, amigo del príncipe Hamlet, que es hijo del rey, lo acompaña una noche para que pueda hablar con la aparición. Por otro lado, Laertes, hijo de Polonio, consejero del rey Claudio, parte hacia Francia, mientras que Ofelia, la otra hija del rey Polonio, es cortejada por Hamlet. Laertes le advierte a Ofelia que debe alejarse de Hamlet, porque como príncipe, sus decisiones afectan al estado. Polonio también le ordena a Ofelia cortar su relación con Hamlet, a lo que ella termina accediendo. Esa noche, el fantasma del rey se le aparece a Hamlet y le revela que Claudio lo asesinó, vertiendo veneno en su oído, mientras dormía. Le pide a Hamlet que vengue su muerte matando a su homicida. Hamlet, sin embargo, duda de la veracidad del espíritu y de sus palabras. Por otro lado, el rey Claudio intenta sofocar una posible invasión de Fortinbras, rey de Noruega. Al mismo tiempo, preocupado por el comportamiento de su sobrino, llama a los dos amigos de Hamlet, Rosencrantz y Gildenstern, para averiguar la causa de su extraña conducta. Hamlet, aunque los recibe cordialmente, pronto se da cuenta de que están allí para espiarlo. Ofelia, desconcertada por el comportamiento de Hamlet, le cuenta a su padre que el príncipe la visitó y la observó en silencio. Polonio concluye que la locura de Hamlet es producto de su amor no correspondido, y le informa al rey y a la reina sobre su teoría. Hamlet sigue dudando de la veracidad del fantasma, y cuando llega a Elsinore, una compañía de actores ve una oportunidad para probar la culpabilidad de Claudio. Les pide que representen una obra que recree el asesinato de su padre, según lo relatado por el fantasma. Polonio y Claudio deciden espiar a Hamlet durante un encuentro con Ofelia para confirmar si su locura es por amor. Después de que Hamlet pronuncia su famoso soliloquio, ser o no ser, Ofelia le devuelve unas cartas que él le había enviado, lo que provoca la furia de Hamlet, quien la rechaza y le sugiere que se retire a un convento. Durante la presentación de la obra, cuando llega a la escena del asesinato, Claudio se pone nervioso y abandona abruptamente la sala, lo que confirma para Hamlet su culpabilidad. Claudio, temiendo que Hamlet pueda intentar matarlo, decide enviarlo a Inglaterra. Mientras tanto, la reina Gertrudis, la mamá de Hamlet, llama a este para hablar sobre su comportamiento, mientras Polonio se esconde para espiarlos. En la habitación de su madre, Hamlet la confronta por el apresurado matrimonio con Claudio debido al inapropiado momento en que tuvo lugar, menos de dos meses tras la muerte del rey y porque consideraba que no había punto de comparación alguna entre su padre y su tío. Al escuchar un ruido detrás de la cortina, Hamlet desenvaina su espada y apuñala, creyendo que es el rey, es decir, Claudio. Pero en su lugar, mata a Polonio, quien estaba detrás de la cortina. Luego, el fantasma de su padre aparece, pero solo Hamlet puede verlo, lo que hace que Gertrudis piense que su hijo realmente está loco. Hamlet oculta el cuerpo de Polonio y luego parte hacia Inglaterra, escoltado por Rosencrantz y Gildenstern. Tras la muerte de Polonio, Ofelia, profundamente afectada, enloquece. Su hermano Laertes regresa de Francia buscando venganza por la muerte de su padre. Claudio, aprovechando la situación, lo convence de que Hamlet es el responsable del crimen. Mientras tanto, Hamlet envía una carta a Horacio informándole que fue capturado por piratas en su viaje a Inglaterra y que ha regresado a Dinamarca después de ser liberado. Claudio y Laertes conspiran entonces para matar a Hamlet. Laertes lo retará a un duelo con una espada envenenada. Y si eso falla, Claudio le ofrecerá a Hamlet una copa de vino envenenado. En ese momento, Gertrudis anuncia que Ofelia ha muerto ahogada en el río. Dos sepultureros cavan la tumba de Ofelia cuando Hamlet y Horacio llegan. Uno de los sepultureros encuentra el cráneo de Yorick, un bufón de la corte con quien Hamlet solía jugar de niño. Luego llega el cortejo fúnebre de Ofelia, liderado por Laertes. Y Hamlet, al enterarse de su muerte, se enfrenta a Laertes en una disputa sobre quién siente más dolor por su pérdida. Hamlet cuenta a Horacio cómo interceptó la orden de ejecución enviada por Claudio y la cambió para que Rosencrantz y Gildenstein fueran ejecutados en su lugar. En ese momento, un cortesano llamado Osric informa a Hamlet sobre el duelo con Laertes. Durante el duelo, Laertes hiere a Hamlet con la espada envenenada. Pero en un giro de los acontecimientos, intercambian espadas y Hamlet hiere a Laertes con la misma espada envenenada. Gertrudis, por otro lado, sin saberlo, bebe el vino envenenado y muere. Laertes, moribundo y arrepentido, revela la trampa, culpando de todo a Claudio. Hamlet, encolerizado, finalmente mata a su tío, apuñalándolo y forzándolo a beber el vino envenenado. Antes de morir, Hamlet le pide a Horacio que cuente la verdad de lo sucedido y que proclame a Fortinbras como el nuevo rey de Dinamarca. Finalmente, Fortinbras llega y ordena un funeral militar para Hamlet. De esta manera, termina la obra Hamlet de William Shakespeare. Análisis literario Hamlet, escrita por William Shakespeare, es una de las tragedias más emblemáticas del teatro del Renacimiento inglés. La obra aborda temas universales como la venganza, la corrupción y la moralidad. El protagonista, el príncipe Hamlet, lucha por encontrar justicia tras el asesinato de su padre, el rey, a manos de su tío Claudio, quien se ha casado con la madre de Hamlet. Esta traición familiar desencadena una crisis existencial en el príncipe, quien se debate entre la acción y la inacción. Un dilema que se refleja en su famoso monólogo, ser o no ser, esa es la cuestión. A través de este discurso, Hamlet expone su angustia sobre la vida, la muerte y el sufrimiento humano. El conflicto interno de Hamlet es una representación profunda de la naturaleza humana y de la duda. A pesar de que la venganza parece ser el camino claro, Hamlet constantemente vacila, lo que lo convierte en un personaje complejo y lleno de matices. Su tendencia a reflexionar sobre la justicia, el destino y la conciencia atormentan a este personaje que finalmente se deja vencer por sus pasiones. Finalmente, la tragedia culmina en un desenlace violento, donde casi todos los personajes principales encuentran la muerte, lo que refuerza la idea de que la búsqueda de venganza y el deseo de poder tiene un costo destructivo. Hamlet no solo es una obra de venganza personal, sino también una meditación profunda sobre la fragilidad de la vida humana frente a las pasiones y la dificultad de discernir lo correcto en un mundo plagado de corrupción y traiciones.